Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la alameda. Las miles en el pelo y rosas en la cara, airosa caminada, la flor de la canela, derrama malquisura y azúcar sobrecaba, aromas de mistura fiel en el pecho de mar. He encantado mucho criollo, pero en jarana con amigos, en la casa, pero nunca sobre un escenario. Y es otra cosa cuando lo expones al público que cuando estás en intimidad con tus amigos. Normalmente cuando me hacen estas invitaciones digo no, pero acá ya no podía decir no. ¿Qué hizo para convencer? Sí, hemos hecho una temporada maravillosa de Mamá Mía y Evelyn nos ha invitado a los tres esposos a participar cada uno en una fecha con dos canciones, así que nada, yo feliz por ella, porque el trabajo que ha hecho primero en la obra ha sido espectacular y ahora lo que está haciendo también es lindo, entonces la oportunidad de poder acompañarla. Caballero, caballero, caballero de fila está, un lucero le sorprendaba como un sombrero, lobo creerá más hermoso ni más luciero, caballero y el que andara, andara, el lucero será, andara, 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 andara. ¿Qué mejor que hacer esto con una persona que tiene gran experiencia como Evelyn, que es una gran amiga, con grandes músicos como los que están con nosotros y, en realidad, como dijo Paul, si una súper amiga nos pide que la acompañemos, forma de decirme que no, o sea, ¿qué mejor manera que aprender a estar en el escenario aprendiendo música peruana? ¿Por qué no puedes decirme? Si es que me quieres o no, o es que no puedes decirme que no, o es que no puedes decirme que no, si es que me quieres o no, yo no debo el imposible que tú me niegues, amor, te lo pido por favor . Se me es vuelve mi linda flor, mientras se me denunciar ya No quiero que te vayas, te lo pido por favor No quiero que te vayas, te lo pido por favor Esos dos diorvos que ves, y tu color capulí En tu boca varias perlas, dosis serán para mí El que di en que de ti, estoy medita y medita Compánecete de mi, y no olvidarle de ti Estamos este jueves 10, 17 y 24 de noviembre aquí en el Jazz Song de Miraflores Es un espectáculo muy lindo que se llama Venga a mi encuentro Y nada, voy a estar acompañada de mis grandes amigos En este caso está Paul Martán y Gustavo Mayer Y también va a venir Diego Berti a acompañarme Y la van a pasar muy bien Y eso, y eso, las entradas están a la venta en Teleticket Y aquí también en la obitería de Miraflores Así que están invitarísimos, gracias Esos dos diorvos que tienes, y tu color capulí En tu boca varias perlas, dosis serán para mí El que di en que de ti, estoy medita y medita Compánecete de mi, y no olvidarle de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!